¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices? No tienen conciencia Estás acabando y te voy a dar paciencia Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo No mereces nada de compasión Me da locura y falta de sinceridad No consigues nada ocultando cuál es la verdad Estoy descubriendo, me estás engañando Pero no importa, no estamos jugando Voy a regalarte un beso suicida Quiero que sepas que estoy convencida Este es un juego que no puede más Ya me lastimaste, es lo que querías Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo No mereces nada de compasión Todo este tiempo que conmigo jugaste Importaba solo tú en mí, no te fijaste Estabas pensando en tu propio beneficio Luego me entregaste tal si fuera un sacrificio Para peor, no te detuviste en mi honor Pero mejor, adiós amor Eso es como aquel día en que me dijiste No te pongas triste, este mal no existe Te esperas, no he terminado, no te vayas Eso es una bomba que aún no estalla No me falla, cuando tengo un palpito lo digo No me voy a equivocar otra vez contigo Procibo, estoy perdiendo los estribos Mi lengua no se calla Estás perdiendo la batalla y la guerra Ya no soy tu perra Soy una semilla que renace de la tierra Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo No mereces nada de compasión Chau, chau, chau La vamos... La vamos. La vamos. ¡Ah! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y esa deuda que tú tienes Tú no la quieres pagar Pero aunque tú de mí te ha escondas Pronto te voy a encontrar Oye, pa' llate tú, mi negro ¡¿Tú me sentiste bien? ¿Tú vas a ver cuándo te voy a coger yo? Oye Juan, rompe los cueros Saca bien tu cuenta que yo mi amor ya saqué la mía Ya nunca, nunca más me vengas a llorar Y a mi lado tú nunca volverás Saca bien tu cuenta que yo mi amor ya saqué la mía Resulto mala inversión a poseer el amor Saca bien tu cuenta que yo mi amor ya saqué la mía Y aunque me echaste tanta mentira Tú sacaste tu cuenta y yo saqué la mía Saca bien tu cuenta que yo mi amor ya saqué la mía Como lo dijo el cantor, tanta trampa no cabe en el amor Saca bien tu cuenta que yo mi amor ya saqué la mía Y así nos dicen los mamás Oye papi no me vengas a llorar Vamos amor Tú me engañaste papá Espérate que te agarre Te espero No me vengas a llorar Saca bien tu comport preach Y así nos vemos